...con Teresa Gómez, ella es periodista de Tribunales de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, el abogado ha preferido demandar a Izquierdo por daños morales y no por delito de odio. ¿Por qué motivo? Así es, pues por delito de odio, entre otras cosas, porque es verdad, y él lo analiza en su demanda, esto podría ser desestimada, es decir, llevar la acusación por delito de odio sí que podría no obsentar en el banquillo de los acusados al demandado, porque como hemos visto en otras ocasiones, hoy por ejemplo se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre la querella de calumnias contra Ione Belarra y que el Tribunal Supremo ha decidido inadmitirla porque no ve calumnia, es más difícil prosperar, aunque, ojo, este caso es muy particular de Ione Belarra porque la mayoría de los jueces sí que ven calumnia en ese delito, pero como la libertad de expresión ampara a todas estas calumnias y demás, era más difícil que prosperase si no se demandaba por daños morales. Entonces, en este caso, el abogado ha decidido, como estrategia procesal, demandar, además, también pidiendo un juicio rápido, por lo que se va a celebrar directamente el juicio y no va a haber una fase previa, demandar solicitando una cuantía de 2.000 euros a esta persona, a Javier Izquierdo, que es el estratega de Pedro Sánchez, el antiguo delegado del Gobierno en Castilla y León, justo por las palabras que vertió sobre el pacto PP-Bosk, en el que dicen que, bueno, anima a las diferentes fuerzas políticas a realizar un cordón sanitario para poder arrinconar a las fuerzas de centro-derecha en España por el hecho simplemente de haber pactado, además de calificar a Vox, al partido de Santiago Abascal, como un partido de extrema derecha sin serlo tal y como expone el demandante, el abogado Gómez Romira. Teresa, en todo este asunto, la expresión extrema derecha a la que recurre la izquierda es considerada como una expresión peyorativa, puesto que hace referencia quizá a la época del franquismo, ¿no? Efectivamente, y de hecho, este abogado lo que hace es enumerar una por una todas las propuestas y todas las propuestas y todas las iniciativas que está llevando a cabo o que al menos ha promulgado Vox, tanto Vox como el Partido Popular en Castilla y León, que es lo que va a marcar el nuevo gobierno de coalición, ¿no? Y después de enumerar una por una decía, bueno, pues de estas medidas no veo ninguna que sea una medida de extrema derecha, por lo tanto no podemos calificarlo como tal, porque la única intención de hacerlo es justamente esto, ¿no? e intentar insultar a una formación política. Si Izquierdo fuera condenado por este motivo, ¿eso abriría un escenario que permitiría a lo mejor presentar demandas contra otros dirigentes que constantemente recurren a lo mismo? Sí, por supuesto. Esto sentaría jurisprudencia. Si él termina siendo condenado, que es lo que no sabemos qué va a pasar en las sentencias, no sabemos qué va a decir el juez. De hecho, el juez también se tendrá que pronunciar sobre la legitimación del demandante y decir si tiene legitimación activa o pasiva o si no la tiene. Entonces, no sabemos lo que va a pasar en la sentencia, pero si resulta que esta persona llega a ser condenada, sentaría jurisprudencia. Y otros políticos que animen al resto de los políticos a hacer esto, a arrinconar a las fuerzas de centro-derecha en España, también podrían ser demandados y con la jurisprudencia en mano la mayoría terminaría condenado. Teresa Gómez, periodista de Tribunales de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Bueno, Ana, ¿qué recorrido crees que pueda tener?